Las consejeras del INE Claudia Zavala, Dania Rabel y Carla Humrey, así como los consejeros Jaime Rivera, Martín Fass y Arturo Castillo, que votaron en contra del Acuerdo de Paridad de Género en candidaturas para las gubernaturas a raíz de una confusión en la votación, solicitan que se cite a una nueva sesión del Consejo General a la brevedad para la aprobación de este proyecto. Jamás libera a dos mujeres estadounidenses de las 200 personas que tiene como rehenes desde el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel. La organización indica que las liberó por razones humanitarias en un acuerdo con el gobierno de Catar. México domina el inicio de los clavados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco se confirman como serias candidatas a medallas al clasificarse para la final de plataforma de 10 metros en el segundo y tercer lugar respectivamente. Meryl Streep recibe el Premio Princesa de Asturias 2023 de las Artes y aprovecha para emitir un discurso que hizo al público pasar de la risa a la reflexión al reivindicar el don de la empatía como forma de acercamiento y diplomacia en un mundo cada vez más hostil y volatil.